Oliver Sone y su buen humor en el último entrenamiento de Perú previo a jugar con Nicaragua, Chacota y Buen Ambiente en la Bicolor junto al jugador de Silkeborg. Así iniciamos un video más mi cachorro futbolero, esto es Gol Viral y empezamos con las mejores novedades del mundo fútbol. No cabe duda que la nueva convocatoria de Oliver Son a la selección peruana ha sido bien tomada por el grupo, incluso esto le ha permitido al jugador seguir integrándose al resto del plantel, formando algunas amistades que ocasionaron que se dibujen algunas sonrisas en su rostro, como la que captaron las cámaras de ATV durante el reciente entrenamiento del combinado blanquirrojo de cara a su amistoso con Nicaragua. Y es que, en el video, se pudo apreciar como Sergio Peña y el lateral derecho se enfrascaron en una carcajada cómplice durante una de las sesiones de trabajo enviadas por el comando técnico del profesor Jorge Fosati, la misma que acabó con un choque de puños entre los futbolistas del cuadro incaico. Es preciso señalar que Oliver Son aún no tiene minutos con la selección peruana, siendo convocado por primera vez en la era Juan Reynoso. Por ello, deja hasta la última gota de sudor en los entrenamientos con la intención de llenarle los ojos a Jorge Fosati y pueda de esta manera hacer su estreno con la mica bicolor. Ojo a un detalle, el lateral derecho es habitual titular en Silkeborg IF de la Superliga danesa, obteniendo importantes evaluaciones en sus rendimientos. Acostumbrado a jugar en línea de 4 en su equipo, también buscará adaptarse al estilo 3-5-2 que buscará proponer el DT de Perú. ¿Cómo llegan Perú y Nicaragua? El presente de la selección peruana no es nada alentador, ya que, de sus seis presentaciones en las eliminatorias sudamericanas, solo pudo sumar dos unidades, ubicándose en el último lugar de la tabla de posiciones del certamen que brindará cupos para la cita mundialista de 2026, ocasionando la salida de Juan Reynoso y la llegada de Jorge Fosati. Tras ello, intentarán tener un cambio total, tanto en la propuesta de juego como en los resultados, por lo que será clave comenzar con el pie derecho los duelos bajo la dirección técnica del experimentado entrenador uruguayo. Hoy la bicolor entrenó en Matute y el DT Charrua definió la oncena con su 3-5-2. La selección de Nicaragua, por su parte, no sabe lo que es perder desde mediados de 2023, cayó 2-0 ante Paraguay en un amistoso internacional. Desde esa fecha, ha disputado seis partidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF, habiendo cosechado cinco triunfos y un solo empate, el cual se registró ante República Dominicana 0-0-0. Las sociedades en el fútbol se construyen fuera de los campos de juego. Muchas veces, la buena química entre los jugadores nacen desde el diálogo, la empatía y el buen trato. Eso sucedió con el atacante Gianluca Lapadula, a quien se le observó charlando con el volante Piero Quispe mientras pedaleaban bicicleta estacionaria en el gimnasio. El diálogo debió estar bueno, pues también hubo sonrisas. ¿Será el inicio de una nueva dupla en el once de Jorge Fosati? Sea como fuere, ese es el deseo de todo el país futbolero, que espera la aparición del nuevo hombre orquesta de la bicolor que haga olvidar a Cristian Cueva. Por lo pronto, el delantero del Cagliar italiano inició el primer contacto visual y comunicativo con el volante de Pumas mexicano. Coincidentemente, sucedió un día después de la charla que tuvo el seleccionador Jorge Fosati y el número 14 del equipo de todos en las instalaciones de la Videna. El lente de Depor captó la imagen de ambos futbolistas en pleno diálogo que duró más de 15 minutos, probablemente lo que tardó el circuito de ejercicios en la bicicleta estacionaria del gimnasio. En el entrenamiento de esta tarde, 4pm, en Videna, el seleccionador Jorge Fosati bosquejará el once a emplear este viernes cuando juegue ante el combinado de Nicaragua, que pisa hoy Lima. Si bien hay una posibilidad de que Paolo Guerrero comande el ataque bicolor, ya que Gianluca Lapadula tiene menos días de trabajo que el goleador histórico de la Blanquirroja, el ítalo peruano no pierde tiempo y genera nuevas sociedades futbolísticas fuera de la cancha. Como se recuerda, el delantero del Cagliari gozaba de buena química dentro y fuera del campo de juego con Cristian Cueva, hoy ausente por lesión, rotura de ligamentos cruzados posterior. El reemplazo que goza de su mismo perfil futbolístico e incluso es admirador de su juego es Piero Quispe. Gianluca Lapadula y el mismo Paolo Guerrero necesitan de un enganche que los alimente de servicios de cara al gol, función que desempeñará el volante de Pumas mexicano en el once del seleccionador Jorge Fossati. Eso sí, el escurridizo futbolista no fue exigido a la par del resto de sus compañeros en su primer día de entrenamiento con la selección. Hizo trabajos físico y de gimnasio por separado, al igual que Miguel Trauco. Lo más probable es que hoy realicen los mismos trabajos con el resto de sus compañeros. Por lo pronto, la mejor hinchada del Mundial de Rusia 2018 se ilusiona con ver en acción a la nueva sociedad futbolística en la cancha, jugando y haciendo goles por la bicolor. ¿Será este viernes ante Nicaragua? Habrá que esperar si logra darse, pues lo que acercará a Perú nuevamente de clasificar al Mundial es el buen fútbol y los goles. Lo que no está permitido, y lo voy a decir con la palabra que utilizó Jorge Fossati, es con la joda. Ajá. Es decir, la alegría para trabajar en momentos, sí. La seriedad para trabajar por momentos también van de la mano. Lo que no voy a permitir son las indisciplinas. Que vengan a joder. Es lo que ha dicho, es lo que ha dicho Jorge Fossati. Más menos. Está bien, está bien. Soltando el mensaje y aclarando un poco que las risas, las bromas que uno ha podido observar en esta última semana no quiere decir que la selección no esté concentrada, no esté trabajando de una forma seria pensando en Nicaragua. También aclarando ese tema. Que las bromas, las risas que las cámaras de televisión, los celulares pueden registrar para subir a las redes sociales o a la misma televisión, ¿qué uno puede creer de que significa que la selección no está concentrada? No. Hoy aclaró eso y además lo que decía Paul, que la indisciplina no está permitida en esta nueva era, ¿no? Ajá. De hecho, creo que estaba bien aclararlo. Y también ha dicho Jorge Fossati de que específicamente está parando o está preparando el equipo o distintos equipos para que se puedan, para que puedan tener actividad la mayoría de futbolistas en ambos partidos. Es decir, que no prepara un equipo titular. Ajá. O sea, que probablemente no repitan una cantidad importante de nombres en el partido de Nicaragua en relación a lo que veamos mañana en el partido de Nicaragua el día martes ante República Dominicana. Eso quiere decir, eso quiere decir que por fin la gente podrá ver una cantidad de minutos importantes y creería yo, con grandes chances de poder ser inicialista, a Oliver Sone. A Oliver Sone. Que es lo que... A ver, queremos ver el funcionamiento... Inicialista mañana y no el martes. Yo creo que inicialista el martes y no mañana. Y no mañana. Y no mañana. Así. Pero con minutos mañana. Ajá, ok. Pero con minutos mañana. La gente está, está ya... Está echándose ya. Claro, por supuesto. Ya vamos a los mismos dispositivos porque además están viendo, nosotros estamos aquí, al costadito, están viendo lo que es el entrenamiento del día de hoy en el estadio Alejandro Villanueva, ¿no? Lo vamos a terminar de definir y como siempre los primeros que se van a enterar son los jugadores. Como estoy nervioso, ansioso, manejando la emoción, tratando de manejar la emoción porque por más años que uno tenga, por más cosas que ya haya vivido, cuando uno se toma las cosas con la pasión que uno las toma, toda etapa nueva, yo te diría que todo partido. Porque por más que viniera de tiempo atrás, los que seguían a la U el año pasado, los que me escuchaban en las conferencias de prensa, siempre les dije que la mentalidad nuestra, que el partido que tenemos para jugar es el partido más importante del año. Siempre los tomo así. Siempre. Este es amistoso. Sí, es amistoso. Pero los muchachos saben que esa es nuestra mentalidad y que hay algún detalle que lo diferencia con lo que es un partido oficial, pero que la mentalidad es la misma y que saldremos a buscar el partido, a buscar ganar. Bueno amigos, así terminamos con la edición del día de hoy. ¿Cuál es su score para el partido entre Perú y Nicaragua en amistoso FIFA? Déjanos tu apreciación mi amigo futbolero, así nos despedimos y nos vemos pronto con más información.